Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx La cartelera Ya está con nosotros Patti Ornel, la socia directora de CRP. Nuestros ojos en la cartelera cinematográfica. Patti, pues los empresarios del cine también piden a gritos que los volteen a ver. Que atiendan sus estudios, que a nivel internacional se han realizado sobre la industria. Y señalar que los cines o las salas de cine son lugares seguros. Son lugares donde se está prácticamente callado, viendo hacia un solo lugar. No hay intercambio, ni gritos, ni nada. Así que esperemos que sean escuchados también por la autoridad. En este caso por el gobierno de la Ciudad de México y del Estado de México. Así es, queridísimo Jaime. Pues ha sido una situación muy complicada. Porque, bueno, pues ellos siguen pagando sueldos de 50 mil personas prácticamente en todo el país. Imagínate. Que se han cerrado, pues que al caso, 11 complejos de cines que implicarían unas 100 salas a nivel también nacional. Pero, pues cada día se vuelve más complicada esta situación. Y, bueno, pues la idea, como dicen ellos, es decirle a la gente que ir a un cine es seguro. Porque tenemos un gran problema de percepción con respecto al riesgo de contagio. Mira, te cuento rápidamente. En Japón, que es uno de los países que mejor ha manejado la pandemia. Está en el lugar 7 en cuanto a manejo de pandemia. Bien hecho. Ellos jamás cerraron las salas de cine. Por otro lado, bueno, pues hay estudios de la Universidad de Berlín que dicen que hay, al tener muy poca interacción con otras personas, no hay gotículas de saliva que puedan, pues ahora sí que contagiar a nadie. Y por otro lado está el estudio de la doctora Morawska. Ella dice que son los sprays que emitimos cuando hablamos y cuando cantamos lo que hace que el contagio sea mayor. Entonces, al no tener este tipo de interacción en las salas de cine, bueno, pues es mucho más sencillo que se pueda hacer esta sana distancia y que la gente pueda seguir yendo a las salas de cine. Aún así, bueno, pues hay una fecha tentativa de abrir los centros comerciales el primero de febrero, lo cual ayudaría de alguna manera a que también se tome en cuenta las salas de cine. Es bueno, pues ya sabes, un tema de economía que está funcionando y que ahorita, bueno, pues el tema son 22 estados de la República tienen las salas de cine abiertas, que implicarían el 45% de las salas de cine abiertas, que es muy poco en realidad. Y que bueno, por eso mismo, querido Jaime, estamos ahorita hablando con Sophie Alexander Katz, porque ella es protagonista de una película que se está estrenando en las salas de cine, que es una película, Jaime, maravillosa, con una manufactura impecable. Y que bueno, pues ahora sí que si estás de acuerdo, vamos con Sophie Alexander Katz para que nos cuente, pues que este tema, este personaje que construyó tan bonito y tan intenso, porque, bueno, pues es un tema emocional, no solo para el personaje que es una arquitecta, que tiene que ver con las obras y que es un ambiente, pues realmente masculino, en donde, bueno, sus compañeros de trabajo y subalternos le hacen bullying de alguna manera. Y bueno, por el otro lado es lidiar con la pérdida de su hermana. Sophie, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Pati? Te escucho, de veras que con gran interés sobre todos estos datos que arrojas de la situación de nuestras salas de cine ahorita. Jaime, qué gusto, gracias por el impacto. ¡Saludos! ¡Muchos saludos! ¡Éxito! La verdad es que, bien, parecería que lanzar una película en estas épocas es como meterte el pie, pero en realidad no, o sea, esta película, los días más oscuros de nosotras, tenía que haber salido ya desde principios del año pasado, cayó la pandemia, y bueno, estamos a principios de este nuevo año 2021 y sigue la pandemia, y entonces, pues, nutrir el alma tiene que ser prioridad, y entonces, pues, el cine y la cultura seguimos de alguna manera, y pues, evidentemente, en los cines que permitan, siendo como tú bien lo decías en el contexto, espacios seguros, y además que uno va con cubrebocas, y careta, y gel antibacterial, y alcohol de más del 70% y etcétera, todo este tipo de precauciones, pues sí, es un espacio en donde vas a nutrir lo que tanto anhela el alma ahorita, ya que, pues, evidente que nuestro, digamos, panorama de salud está completamente vulnerabilizado, ¿no? Entonces, estamos en bastantes salas, de hecho, estamos en Cancún, en Mazatlán, en Mérida, en Mexicali, en Morelia, en San Luis Potosí, en Tijuana, donde se filmó la película, en Tuscla Gutiérrez, Oaxaca, en Zalapa, León, en Aguascalientes, en Culiacán, en Colima, en Veracruz, y una de las cosas tan maravillosas que ha pasado es que justo como no están llegando la misma cantidad de películas de Estados Unidos a México, entonces se nos está pudiendo dar la posibilidad a las películas mexicanas de tener espacios y horarios en las salas de cine prioritarios, que antes, pues, se la iban a dar a, no sé, a Avengers o cualquier película estadounidense, que no es que esté mal, pero evidentemente siempre nuestro cine mexicano se queda rezagado, entonces es una manera, la verdad, ventajosa de crear, pues, nuevos públicos y que la gente se dé, digamos, la oportunidad de ver el cine que habla sobre las historias, sobre nuestras propias historias, ¿no? Las historias mexicanas que nos competen. Entonces, pues sí, los días más oscuros de nosotras, como bien lo decía Patiés, habla, es una, es un thriller de suspenso en realidad, es un thriller psicológico, y termina, termina con una nota positiva, pero sí es una película que te mantiene un poco en el asiento, este, en el filo del asiento, que es, pues sí, efectivamente es arquitecta que regresa a su lugar de origen, Tijuana, del cual murió porque mataron a, bueno, su hermanita murió víctima de ese suicidio cuando estaba muy chiquita, entonces a ella la sacan de Tijuana, pero ahora tiene que regresar a encabezar esta obra monumental, arquitectónica, al borde de las playas de Tijuana, y pues se enfrenta con su pasado, ¿no? Entonces ahí hay, es una película muy bien escrita, con, la verdad que ya ha recibido muchos aplausos en el extranjero, premios y demás, y este, bueno, yo creo que es una gran oportunidad de ver cine que es aplaudido en todo el mundo, y que aquí en México de pronto tambaleamos al querer ver nuestras propias producciones, ¿no? Estoy de acuerdo completamente, Sofi, es una gran oportunidad sobre todo porque va a estar más semanas, va a estar en más salas, chequen la cartelera de Cinépolis, que ahí vienen todas las salas en todo el país en donde va a estar, y bueno, por supuesto hay montones de cines independientes en donde también va a estar, chequen también los comentarios que hace Sofi en su Twitter, porque seguramente nos va a estar guiando de dónde podemos ver esta película, y como dice Sofi, son productos muy, muy bien hechos, que están ahorita más visibles, y bueno, pues es una gran oportunidad de ver esta película, que los días más oscuros de nosotras, tiene varios ingredientes, no crean que nada más es para las mujeres, o porque habla de mujeres, tiene este tema de ficción, y tiene este tema también de thriller, es decir, de suspenso, y que bueno, pues ahí entran también todos los hombres en muchas categorías que les gustan ver los temas de suspenso, es una gran película, los días más oscuros de nosotras, pues Sofi, Alexander Katz, mil, mil gracias por tomar esta llamada. Al contrario, no saben cómo les agradezco el espacio, y gracias por apoyar, pues la industria, eso te decía, Jaime, darle vuelo a la industria cinematográfica, que también nos tienen muy abandonados. Sin duda, nos hace falta Sofi, nos hace falta éxito, y ahí estaremos observando y viendo, por supuesto, esta producción. Cuídate mucho, éxito. Muchas gracias a los dos, y saludos a todos. Gracias a ti, Sofi. Gracias, Sofi. Gracias, Pati. Nos quedamos en la Ciudad de México, rápidamente te digo, Lupán es una serie de Netflix, es francesa, y está padrísima, es también con este actor Omar Sy, que seguramente el público puede recordar por esta película en donde hace de un cuidador. Gracias, Jaime. Gracias, Pati. Te abrazo y te deseo un extraordinario fin de semana. Cuídate mucho. Igualmente, gracias. Oigan, vamos a ir rápidamente hasta Chihuahua, que allá también hay mucho de qué hablar en temas informativos.